Justicia para Aldo, justicia para Aldo, justicia para Aldo, justicia para Aldo. El clamor de justicia unió a papás, familiares y amigos de Aldo Padillacid, joven de 18 años que fue asesinado en un asalto la noche del 16 de noviembre. Marcharon por calles de la colonia Volcanes para exigir que su muerte no quede impune. A una voz demandaron más seguridad para los jóvenes. Seguridad para los estudiantes, seguridad para los jóvenes, justicia, justicia. Les soy sincero, destrozados realmente interiormente. Es un dolor muy fuerte que no se lo deseo a nadie. Sí hemos tenido mucha fuerza y fortaleza de sus compañeros, de sus amigos, de sus tíos, que lo quería mucho, pues por eso es que estamos motivados para que esto salga a la luz y no se quede así nada más, ¿verdad? Pues no se vale que el que estudia, el que trabaja, el que ve la forma de salir adelante, pues llega a cualquiera y le quita la vida. Como un joven alegre y amigable, recordarán a Aldo aquellos que lo acompañaron y vieron crecer, sus padres llevarán en la mente y en el corazón las ilusiones que dejó pendientes por cumplir. Bailarín y fisioterapeuta. Su proyecto de vida era ese, pero pasión por el baile. La familia de Aldo está muy dolida y también Aldo estaba en las marchas de sus compañeros de medicina, de los chicos que habían matado y le daba mucho coraje esa situación y pues mire, ahora nosotros estamos en esta situación. Que no crezca odio en el corazón de nosotros. Pero sí que exijamos justicia para que todos podamos regresar a casa cada uno de nuestros días. Nuestras mamás merecen que volvamos a casa. Sus amigos y seres queridos que se unieron a la protesta pacífica, vistieron con prendas de color blanco en señal de luto, pero algunos más portaron coloridas sudaderas que Aldo diseñaba para ellos. Entre lágrimas y el dolor a flor de piel por su pérdida, colocaron ofrendas florales y veladoras. Elevaron una plegaria frente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde Aldo perdió la vida. Nos unimos en un acto de solidaridad de hermanos, pidiendo por su eterno descanso y mostrando toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro abrazo fraterno a esta familia que sufre hoy la pérdida de este hijo. Queridos hermanos, no están solos. Estamos con ustedes. Era un chico demasiado bueno, no lo digo yo porque sea su mamá. Cualquiera le puede preguntar qué tipo de persona era mi hijo y todos los proyectos que tenía y las cosas que tenía por hacer. Y que pues de un momento a otro él ya no lo va a poder hacer. Descanse en paz, Aldo Padilla Cid. Aldo Hernández. Imagen Noticias Puebla. Durante el fin de semana, amigos y familiares de Aldo Padilla siguieron llevando flores y veladoras afuera del templo de la colonia Volcanes, sitio donde los delincuentes le arrebataron la vida. Un grupo de amigos colocó estas pancartas con mensajes de justicia por este atroz asesinato. Por su parte, el fiscal general del estado habló sobre el asesinato de Aldo. Dijo que la institución a su cargo tiene avances importantes en la investigación. Además afirmó que ya fueron solicitados los videos de las cámaras de seguridad de toda la zona para dar con él o los responsables de este crimen.